Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Lo que callamos los perritos. Mi nombre es Muñeca y yo fui rescatada de las calles gracias al equipo de Jukidoc. Después de todo lo que pasó en mi vida, he decidido crear esta sección para darle voz a todos esos perritos que no pueden defenderse. Aquí, Jukito y yo hablaremos sobre todas esas cosas que tu mejor amigo de cuatro patas no puede decirte, pero que debes saber ahora mismo, para que no pongas su salud ni su vida en peligro. Muchas gracias, Muñeca. Así es amigos, hoy crearemos conciencia de un tema que me hace sentir muy pero muy triste, pues lamentablemente esto afecta a miles de perritos inocentes. Hablo de una práctica que muchos dueños sin corazón siguen haciendo, cortar la cola y las orejas de sus mascotas. Acompáñenme a ver la triste realidad detrás de este cruel acto. Desde la antigüedad, se acostumbraba a cortar las orejas y la cola a los perros de la guardia y defensa, con el fin de eliminar cualquier punto débil. Así en caso de que algún animal enemigo los quisiera atacar, no podrían lastimar estas zonas de su cuerpo. Razas como los Boxers, Pitbull y Doberman han sufrido demasiado por este cruel acto. Y aunque desde hace más de 200 años hay personas que han alzado su voz para frenarlo, tristemente la práctica se ha ido extendiendo con el paso del tiempo. Lamentablemente, aún hay quienes tienen la idea equivocada de que muchas razas se ven mejor sin estas partes de su cuerpo, con el único fin de hacerlos ver más intimidantes o incluso más elegantes. O dime, ¿cuántas veces no has escuchado que a los Pitbull hay que cortarles la cola y las orejas porque si no se ven feos? Es necesario saber que a diferencia de un corte de pelo o de uñas, quitarles la cola u orejas a los perritos es una amputación. Es arrancar para siempre partes de su cuerpo y créeme, a nadie le gustaría sufrir eso, mucho menos a tu mejor amigo. Incluso cuando son recién nacidos, esta amputación les provoca un gran dolor, por lo que muchos veterinarios se niegan a realizar esta horrible práctica. No es de extrañar que este cruel acto cause terribles traumas y afecte la forma en que tu mascota se comunica con otros perros, pues su cola, además de ser la continuación de la columna vertebral, le sirve para decir al mundo si está feliz, triste o asustado. Al igual que sus orejas, que cumplen la misma función y sin ellas, tu perro sufriría gran pérdida del equilibrio. Además se sentirá confundido y le será imposible comunicarse con otros perritos, por lo que puede frustrarse y volverse muy agresivo, tanto con otros animales como con los humanos. Necesitamos frenar esta terrible práctica y tú puedes ayudarnos. Si escuchas que alguien quiere hacerle eso a su mascota, dile que a su perrito no solo le espera una recuperación lenta y muy dolorosa, sino que pone en peligro su vida. Pues si la cirugía en la cola no se realiza bien y una herida queda abierta, existe el riesgo de que su colita se infecte y que dicha infección se expanda a todo el cuerpo a través de los huesos, lo cual puede provocar la muerte de su amado perrito. Pregúntale, ¿realmente vale la pena? Por favor, no le hagan eso a su mejor amigo, no lo lastimen, acéptelo tal y como es, porque tu perrito te ama incondicionalmente, a él no le importa tu apariencia física, ante sus ojos eres perfecto y lo único que busca es protegerte y amarte, por lo que espera recibir lo mismo a cambio. Así que en vez de cortarle su colita y sus orejitas, mejor acarícialas, eso lo hará muy feliz. Muchas gracias por escucharme amigos, yo soy Muñeca y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima Juki Lovers y no olviden, cuiden a sus mascotas.